Amigos, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo están? Yo estoy muy, muy bien, gracias al Padre Eterno. Hoy vamos a hablar de un tema que va a ser un poquito, vamos a decir, ¿cómo se dice? Tachi, así como que para algunas personas como que les va a molestar y a otras les va a dar la misma y a otras les va a interesar muchísimo, ¿ok? Ah, y les presumo, estos aretes mi mamá me los trajo del estado de Nayarit. Bueno amigos, para comenzar, no, 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 sí, para comenzar el video vamos a hablar, les quiero hablar de este, que es un tema que sinceramente yo me metí a investigar, ¿ok? Porque una de ustedes me mandó un correo electrónico preguntándome acerca de esto, o sea, que yo qué pensaba, que qué consejos le podía yo dar a esta persona. Ok, se trata de, vamos a hablar tanto de hombres como de mujeres, ¿ok? De, vamos a suponer que tienes un novio o novia, que ya estás casado o casada. ¿Qué piensan ustedes de una persona que tiene pareja y que está viendo gente, vamos a decir, semidesnuda o desnuda en su celular? Ya ahorita lo súper común es, pues, todos tienen celular, en cuestión de segundos puedes encontrar de todo. Bueno amigos, esta persona que me escribió me platicó ciertas cosas, me dijo que se sentía desesperada, que no sabía qué hacer, porque su esposo, ella se fijó y en el celular le encontró que mira muchísimos, pero muchísimos videos donde hay mujeres enseñando el cuerpo, o sea, que salen acá con lo más mínimo posible. Y me dio un ejemplo de un video que miró, o sea, que su esposo había mirado, pero ya pudo mirar ahí qué fue lo que él miró, ¿verdad? En uno, al parecer, era algo ridículo, como una persona, no sé si es como una trend, ya ven que de repente se agarran todos haciendo el video de lo mismo, todos haciendo ahora ese baile, todos haciendo, no, o sea, todo igual, ¿verdad? Bueno, que estaba como una mujer así como recargada en una silla, con las piernas aquí, imagínense, pues aquí, ¿verdad? No las voy a levantar yo, pero imagínense las piernas aquí, las rodillas. Y tenía unos calcetines largos. Y nada más tenía una blusa muy pequeña. Y a alguna gente les decía pantaletas, otra gente les decía ropa interior, calzones, como le quieran decir. Y estaba hablando, pero ella sí con las piernas como abiertas, ¿ok? No se le veía nada, pero obvio se está viendo ahí, pues, vamos a decir, los calzones, los calzones. Y, pues, con las piernas abiertas esta mujer, ¿verdad? Y en el video estaba diciendo a esta mujer, estos calcetines me gustan muchísimo. Se me hacen muy, muy cómodos. Y miren este, es de, no sé, que cierta tela y que sabe que tanto, ¿verdad? Como hablando de los calcetines, pero en realidad está como ahí posando como para llamar la atención y que la vean. Bueno, amigos, amigas, ustedes platíquenme, por favor, en los comentarios si en alguna ocasión ustedes han cachado a su esposo o a su esposa, a su novio o a su novia que estén haciendo algo similar. Porque yo, ¿ok? Ahorita les voy a dar lo que yo pienso. Vamos a hablar, como yo soy mujer, voy a hablar en cuestión de los hombres, ¿ok? Entonces, ya si hay un hombre por ahí que nos quiera dar su opinión, o sea, si tú siendo hombre te das cuenta que tu esposa o tu novia está mirando esas cosas, pero, pues, obvio, con el sexo opuesto o qué tal y el mismo sexo, ¿no? ¿Qué tal y a tu novia o a tu esposa le gustan las mujeres también? No sé, pues, bueno, un tecito, ¿eh? Para los nervios. No, no se crean. Es un té nada más. Bueno, yo como mujer, como mujer casada, y si no estuviera casada también, me sentiría de la misma forma. Si mi esposo o mi novio está viendo estas cosas, claro que me va a molestar. ¿Por qué? Conozco mujeres que están completamente bien con que su esposo vaya a los lugares estos de Teigueleras, donde andan bailando, pues, nada más en la ropa de abajo, nada más. Todos sabemos, has escuchado de que te metes por ahí en un cuartito, en cuartitos por allá separados, donde, no sé, fuera de donde está el escenario y toda la gente regular y pagas un poquito más y, pues, ya ahí pueden pasar otras cosas, ¿no? Pero, conozco una persona que a ella no le molesta que su esposo vaya a estos lugares y llegaron a invitar, o sea, su esposo llegó a invitar a mi esposo y yo así como que, ¡eh, cuernos! ¿verdad? Y en una ocasión ella me dijo, pero nada más va a ver, no tiene nada de malo. Y yo, ¡eh, sí! Entonces, ¿yo también puedo ir nada más a ver? O sea, no a las mujeres, ¿verdad? Pero, no sé, es distinto. A mí no me llamaría la atención, pero yo sé que hay mujeres que sí. Ir a mirar acá a hombres bailando, semi-encuerados, musculosos, sudando, a mí no me llama la atención eso, ¿ok? No sé, como que, no sé si es algo así como, no sé, pero nada más no me llama la atención a mí para nada eso. Yo sé que hay mujeres que sí. Bueno, entonces esta persona me dice, es que no están haciendo nada malo. A mí no me molesta que vaya. Y yo le dije, a mí sí me molesta que vaya. Y pues, obviamente, ya saben quién. Decía, no, pues sí no vamos a hacer nada malo. Ándale, pues. Le dije, bueno, ¿qué te parece? Si tú vas a estos lugares, yo también voy a ir, pero a uno donde haya hombres. Inmediatamente le cambió la cara. Pero, ¿por qué? Le dije, exactamente, ¿por qué quieres ir tú a este lugar? Y como que eso lo hizo pensar un poco, ¿verdad? Y dijo, pero no vamos a hacer nada malo. Yo tampoco voy a hacer nada malo. Y luego le dije, a ver, otra pregunta. ¿A ti te gustaría que yo hiciera eso? O sea, tú estás yendo a mirar mujeres que andan ahí, pum, 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 bailando, ¿no? Semi encueradas. ¿A ti no te molestaría si yo fuera y agarrara un trabajo haciendo eso? Y ya se quedó así como que, como que a ella no le pareció. Y dijo, no, pues estaría mal. ¿Por qué? Todas esas mujeres que están ahí, entonces, están haciendo algo mal. Pero es que ya no están casadas. ¿Tú cómo sabes? ¿Tú cómo sabes si están casadas o no? Le dije, entonces, yo puedo hacer eso, ¿verdad? No, no, no estaría bien. Le dije, ok, exactamente. Entonces, le dije, no me digas nada. Ponte a pensar de lo que te acabo de decir y lo que me acabas de contestar. ¿Y cómo te sentiste inmediatamente cuando yo me puse en ese papel? Bueno, amigos. Creo que volvemos a lo mismo, ¿no? De que queremos hacer, pero que no nos hagan. Es lo mismo. Estar viendo ahí videos. De personas semidesnudas bailando acá. Entonces, si no le encuentra a tu esposo o tu novio nada de malo a eso, pues entonces tú también agarra el celular. Ponte acá a bailar semi encuerada. Con calcetines acá, acá enseñando casi todo. Y a ver qué le parece a él. Hazlo. O sea, no lo pongas en el internet, ¿ok? Pero tú ponte, graba ese video y dile, oye, mira, hice un video, hice un TikTok. Y no sé si subirlo. Como que sí ya, o sea, ya lo subí, pero no, lo hice público. La verdad, ni siquiera sé si se puede hacer eso. Pienso que sí, ¿no? Bueno, amigos. Les apuesto, les apuesto, les apuesto, les apuesto. Me apuesto que cuando ve ese video de su esposo o de su novia, ahí con las patas abiertas, con las piernas abiertas, con calcetines. O sea, los calcetines no tienen nada que ver. No, ¿cómo crees que vas a poner eso? ¿Por qué vas a poner eso? Se va a molestar. Pero entonces, ¿por qué le parece bien a él estar viendo eso? ¿Él cómo sabe que esa no es una esposa de alguien más? Aunque no sea esposa de nadie más. Es una mujer ajena, vamos a decir. Pues si quiere andar viendo esas cosas, pues entonces debería de estar soltero. Y así no tiene absolutamente nadie que le diga, sí mira eso, no mires eso, ¿por qué miraste eso? No. No, amigos. Y amigas, ¿saben qué? No, 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 ahorita vamos a hablar de amigas, ¿eh? Amigas, no se dejen. En serio que no. La mayoría de hombres tratan de hacer eso. Como de suavizar las cosas y decir, pero es que yo soy hombre. Pero es que los hombres somos diferentes. ¿Qué? ¿Los hombres son animales y no se pueden controlar? Sí se pueden controlar. Y si no, pues ya les dije. ¿Para qué están con alguien? Váyanse ustedes solitos, que se vayan ellos solitos. Y así no tienen nadie que les reclame nada. Nada en absoluto. Entonces, amiga, que me mandas estas, vamos a decir, pues esto que te pasó, ¿verdad? No te sientas mal, porque mira, tú no estás haciendo nada. Es desafortunado que muchísimos hombres, en vez de estar pasando ese tiempo, no sé, amando a su esposa, pasando tiempo con su esposa, con su novia, cocinando algo juntos, no sé, si viendo la tele algo juntos. Haciendo algo juntos que les guste a los dos, que haga que su relación crezca. En vez de hacer eso, se la pasan en el celular. Y eso es bien feo. Es bien feo porque estás dándole tu atención a una persona que ni siquiera conoces, que ni siquiera nunca se va a dar cuenta que tú la viste. Sí, va a mirar ahí un número. No, pues que ya me vieron, no sé, ciento mil personas. Ya me vieron ciento setenta y ocho mil personas. Ahí vas tú revuelto. Entonces, que tú la estés mirando, no es así como que, ¡eh! Se dio cuenta que yo la miré. Y aunque se diera cuenta, aunque le apareciera ahí una fotito, ¿no? De que, ¡ting, ting! No sé, Marcos la miró, que Jesús la miró. ¡Ay, Jesús! Que, ¡ay! No puedo pensar en nombres. Mario la miró, ¿verdad? Créanme, que no va a ser así como que, ¡ay! Mario me miró, ¡ay! No, que suave, que me siento muy afortunada. O sea, va a ser así como que, ¡eh, eh, 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 eh! Literal, lo que las personas están haciendo es como, quieren, entre más vistas tengan, mejor. Que también sí le pensamos, amigos, porque eso es... Bueno, miren, aquí, por ejemplo, en el canal, pues, por lo menos los videos que hago yo, sí, algunos no tienen así como mucho sentido, mucho de qué aprender, pero son cosas, vamos a decir, sanas. Pero que estés mirando allá, gastando tu tiempo, viendo mujeres bailar, semi-encueradas, deseando, quizá, que estuvieran ahí cerca de ti. Y si te das la vuelta, ahí tienes a tu esposa, que quizá es la madre de tus hijos, que ha estado contigo, no sé, años, que ha estado contigo en las buenas y en las malas, y si apenas se juntaron, si apenas se casaron, pues bueno, que están recién casados. Si tienen ya 20, 35, 40 años juntos, pues piénsale todo lo que se han aguantado. Y en vez de estar pasando tu tiempo haciendo algo provechoso, ¿es palabra provechoso? Algo beneficioso. Te la estás pasando, mirando una pantalla que al fin de cuentas no te va a traer nada, nada. Al contrario, o sea, nada bueno. Al contrario, bueno, al estar viendo estos videos, porque todos sabemos que te puedes meter al internet. Mi papá una vez me dijo esto y es muy cierto. Me dijo, no hombre, Sara, ustedes tienen todo al alcance. Dijo, aquí pueden aprender de todo. Mi papá siempre le ha encantado leer. Entonces, cuando él se dio cuenta de que el internet y que puedes buscar cómo injertar un árbol, que puedes buscar cómo hacer cierto ¿cómo se llama? El dulce como de mango, dulce de nanche, de arrayán, todo eso, ¿verdad? Puedes aprender. Es más, cualquier cosa que busques en el internet para aprender a hacerlo, lo vas a encontrar. Y recuerdo que me dijo, no hombre, Sara, ustedes tienen todo, todo a la mano. Y si es cierto, ya ahorita no estamos en los tiempos de que, yo recuerdo esos tiempos, cuando estabas en la escuela y que te dejaban, no sé, una tarea de que tienes que buscar que, no sé, escribir tres páginas de Benito Juárez. Ahí vas a la biblioteca. Que a ver, que Benito Juárez, ahí estás leyendo para un lado y para otro con un puño de libros y que sacando información de aquí, información de allá. Ahora miren, el celular de Benito Juárez te da tanta, tanta, tanta información en ese cuadrito, en ese telefonito que traes. Entonces, puedes usar tu celular para algo de provecho, no de Benito Juárez, ¿verdad? Pero, o sea, cualquier cosa que no sé, que le hacen falta reparaciones a tu casa, ahí está, aprende cómo hacerlas, no tengas miedo y hazlas. Si te da miedo, que se te quite el miedo, no te da miedo estar viendo mujeres encueradas, ¿verdad? Que se te quite el miedo, hazlo, ya, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues lo haces mal. Entonces, en vez de amigos y amigas, en vez de estar perdiendo el tiempo viendo tonterías, mejor pónganse y pongámonos a hacer algo de provecho. O aprendamos algo a través de este, de este celular, el celular que tienen en su mano, o pongan ese celular, apáguenlo, pónganlo por ahí, váyanse a platicar con su familia, con su esposa, su esposo, sus hijos, que créanme que un día, ya me dieron ganas de llorar, de repente, esas personas ya no van a estar ahí, sea que se hayan mudado para otro lugar, sea que ya te dejaron por andar viendo tus cosas, sea que ya se fueron de este mundo, y te va a pesar, realmente te va a pesar y vas a acordarte de todas esas horas, todos esos videos que estuviste ahí viendo, que ya era tan noche en la tarde, tan noche en la tarde, tan noche, de noche, ya era tarde en la noche y tú ahí clavado viendo, viendo los calcetines, los calcetines largos, ajá, los calcetines. Bueno amigos, ya los dejo, platíquenme por favor en los comentarios si ustedes en alguna ocasión han descubierto que su esposo, su esposa, novio, novia, han estado viendo este tipo de cosas o cosas pues más pesadas y, y qué piensan, o sea, qué piensan acerca de esto, está bien o está mal. Ok, ya los dejo y nos vemos en el próximo video. Nuevamente, les presumo mis arretes. Gracias a mi mamá, de Nayarit. Ok, adiós amigos. Chau.